El dólar comenzó la semana en alza, con un cierre a 25 pesos con 51 centavos, según el promedio del Banco Central. Es un incremento de casi 2 pesos respecto al cierre del viernes, de 23 pesos con 72 centavos. En la mayoría de los bancos, durante toda la jornada, la divisa se vendió arriba de los 25 pesos y así se quebró una nueva barrera. En el mercado de futuros, se vendía a 25 pesos a mayo y a 26 pesos al mes de junio. A nivel mayorista, el dólar desde temprano se acercó a los 25 pesos y allí fue cuando el central salió a jugar fuerte. El Banco Central hizo una oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos en el mayorista, dando la señal de que usará su poder de fuego y de que ese es el límite que pretende para el billete verde. Este martes habrá un vencimiento de 645 millones de pesos en LEVAC, equivale a un 65% de todo el dinero en circulación. Los técnicos del Banco Central anunciaron que la entidad está dispuesta a utilizar todas las herramientas a su alcance para disminuir la volatilidad y evitar que los inversores de las LEVAC pasen al dólar.